...del YouTube. Yo ahí estuve mirando algunas cosas que había cierto interés y también, por supuesto, de aquí, de los presentes. Ya, hay un micrófono para la doctora Gisela Vivero, presidenta del régimen de Santiago. Muchas gracias por las presentaciones. Tremendas las tres, muy interesantes y muy necesarias, pensando en el futuro de la salud del país. Imposible no hacer algunos comentarios en cuanto a la formación. Tantos desafíos, por ejemplo, en estos últimos años hemos visto cómo temática desde salud, pese a no ser meramente un problema de salud, ha sido cómo enfrentamos a los profesionales, a las personas trans. Existen circulares que hoy día nos mandatan a utilizar un nombre social, algo que nos cuesta mucho, algo que uno no aprendió, o por lo menos esta generación de médicos actuales no estaba incorporado dentro de sus mallas formativas. Y eso también es otro ejemplo de cómo también la sociedad exige a los profesionales de la salud ir avanzando en ciertas temáticas que exceden también a nosotras y a nosotros mismos. También como es muy interesante el estudio de buen trato y maltrato y también en nuestra experiencia como colegio hemos tenido algunas encuestas también orientadas a ello y han ido cambiando en el tiempo y en vez de reducir han ido aumentando. Y nuestra impresión es que más allá de que haya más o menos medidas o que esto vaya avanzando o disminuyendo, también tiene que ver cómo se enfrentan las personas que responden a las preguntas cuando visibilizan las violencias, porque es muy difícil verse como víctima de maltrato, víctima de violencia cuando uno lo tiene tan normalizado. Entonces, a veces es una barrera que es difícil de enfrentar con nosotros mismos y, por cierto, con los colegas. Y también como esto podría ser como uno de los desafíos en salud que tal vez requerirían menos inversión en cuanto a recursos, no necesitamos modificar tantas leyes, no necesitamos modificar tantas normativas, como en este mismo gremio podernos de acuerdo en cuáles son estos mínimos de trato y lo dañino que es para los centros de salud la violencia en todas sus formas, entre profesionales, con el resto de los estamentos y esta dinámica jerárquica. Dicho eso, veo que hay una cosa que a mi juicio también se cruza entre acreditación y formación, que tiene que ver con cómo es parte de la calidad, los tiempos y las jornadas que pasamos dentro de nuestros centros de salud. Algo que no está hoy día visibilizado tanto en las normativas vigentes, pero que en la formación se ve muchísimo, extenuantes horarios, formación post-turnos, tener que hacer un turno de 24 horas y después continuar al día siguiente. Es algo que yo sé que hay una intención muy grande desde Acemech, Asofamech, para poder reducirlo, pero es algo que sigue siendo una realidad. Y también para ya los que somos profesionales, la complejidad de cambiar turnos de 24 horas por turnos de 12 horas, algo que uno pensaría que en los próximos años nos pudiéramos plantear como desafío, como gremio, quitar nuestra capa de superhéroes y de creer que podemos mantener una buena atención de salud por más de los tiempos que están pensados. Yo no sé si ustedes han visto algo, cada uno desde su área, tanto en formación como en acreditación, si es que hay algún espíritu de avanzar hacia ello. Voy a tener que irme en unos minutos, así es que voy a hablar yo primero. Lo primero es que yo creo que hay que reconocer qué es lo que nos hace bien a nosotros como profesionales, como por ejemplo el tema de la distribución del tiempo, la duración de los turnos, y eso mismo le va a hacer bien también a nuestros estudiantes, y en definitiva le va a hacer bien a nuestros pacientes. Entonces si estamos convencidos de que eso es así, tenemos que hacer un cambio. Fíjense ustedes que en todas estas habilidades y competencias que podemos consensuar que hay que incluir en los planes de estudio, luego debiéramos pensar ¿y qué tenemos que sacar? Porque no hay más tiempo en los planes de estudio de nuestros estudiantes, pero estamos convencidos que tenemos que agregar más cosas. Y si no queremos quitar nada, ¿en qué minuto nuestros alumnos están de 8 a 8? Y luego tienen que hacer vida, nosotros también. Tienen que desarrollar un hobby, tienen que seguir cantando, salir a andar en bicicleta. Eso es salud mental y eso es preocuparse por el bienestar de nuestros estudiantes. Yo creo que esto no requiere leyes. Bueno, podría ser alguna regulación el tema de los turnos, pero en general el tema de buen trato o preocuparnos por la salud mental es sin duda algo muy costo efectivo. Muy costo efectivo. La verdad que yo no veo que se esté pensando, en este momento se está desarrollando la cumbre de calidad y seguridad. espero que de esta cumbre también salga, digamos, temas relacionados de modificación, que es lo que yo estoy proponiendo. A mí, o sea, la preocupación que siempre me ha generado en esta cosa de los turnos y quedarse después de los turnos y el cansancio y toda esta cosa, es que efectivamente los alumnos están haciendo un rol que no les corresponde hacer. O sea, están subvencionando la atención profesional de los hospitales. Y eso, se les hace exigible esto de que del post turno tienen que ingresar a todos los pacientes que llegaron del servicio de urgencia. O sea, que yo creo que tiene más que ver con la academia. No sé si me explico. O sea, es más allá de las exigencias académicas, sino que es porque están cumpliendo un rol asistencial. O sea, todos fuimos alumnos, todos fuimos internos, todos fuimos becados. Y si no fuera por los internos, si no fuera por la pena, los pacientes no se ingresan. O sea, seamos honestos, seamos transparentes. Pero eso no está transparentado. Creo yo, digamos, de lo que veo. No está transparentado. Entonces, ahí ya no estamos cumpliendo un rol de estudiante para efectos de decir, mira, el alumno no puede, sino que está cumpliendo un rol clínico. O sea, un rol de profesional de salud. Entonces, ahí, en esa mezcla es donde hay que ir a hacer esa conversación de campos clínicos y todas esas cosas. Cosa que a uno le llama la atención porque todo el mundo se pelea con los cambios clínicos. O sea, creo que hay más alumnos que campos clínicos. Sí, entonces, debería no ocurrir eso. Porque si hay efectivamente más estudiantes, eso no me cuadra. Pero en los temas de acreditación, no hay nada relacionado con la salud mental del recurso humano. No. No. En eso sí hay evidencia, sí. Respecto a lo último que comentaba. No, no, no. El último comentario, May. Que los alumnos están haciendo un rol asistencial. Ah, bueno. Que por qué tenemos más alumnos que cupos en campo clínico. Bueno, hay otra arista súper interesante de conversar en formaciones que hay regulación para la creación de nuevas escuelas y carreras de medicina. Ninguna. Ninguna. Entonces, se pueden seguir y seguir creando escuelas de medicina que van a requerir más y más cupos de campo clínico. Súper. Yo me tengo una pregunta, por favor. Con micrófono. No, Iván. Gracias. Respecto de varias cosas, me alegra saber que introduzcan ética en la enseñanza. Pero yo no diría bioética, yo diría ética. No bioética, porque la bioética inmediatamente concentra en el campo del acto, del acto médico o de los otros profesionales de la salud. Y yo creo que la ética tiene que ver con lo que en algún momento se mencionó, que es cómo se reconoce la otredad. O sea, cómo te relacionas con el otro en un nivel de horizontalidad y no un nivel de vertical. Y sobre todo, pensando lo que ya dijimos, de que la educación de los chilenos tiene 11 años más o menos en promedio. Pero si uno descuenta a la gente mayor de 60 años, los menores de 60 años tienen 13 años de formación en promedio. Entonces, eso implica que la relación tiene que ser horizontal. Eso es uno. La otra cosa que es muy importante es el tema de los campos clínicos. Yo soy partidario, se lo propuse al ministro de Salud, Mañalich, en el primer gobierno del presidente Piñera, de por qué no hacía obligatorio, dándole un plazo, 4 o 5 años, a que todas las instituciones de salud tuviesen campos clínicos propios al modelo del ánfora de la católica. Es decir, que pudieran recibir el per cápita y desarrollar sus propios consultorios en un área determinada, en una comuna determinada, con el tipo de estos consultorios de la católica. Yo creo que eso sería también un freno a la creación de nuevas escuelas, porque tendrían que enfrentar este problema de crear sus propios campos clínicos y no solamente estar usando campos clínicos municipales. Y por último, yo creo que hay un tema, bueno, que me impresionó mucho saber que la acreditación en este momento es una acreditación que no tiene ni dientes ni uñas, sino que... Pero igualmente susto, ¿ah? Y por último, yo creo que es un oxymoron, o sea, una contradicción en sí mismo hablar del hospital digital. Lo digital te traslada afuera, te lleva... Entonces, no es el hospital, es la salud digital que tú tienes que hacer, realizar en distintos centros. O sea, bueno, esos son mis comentarios que si quieren, responden. Bueno, yo concuerdo en el tema de... Creo que el nombre de hospital digital no es un nombre, digamos, adecuado. O sea, actualmente, hospital digital está haciendo atenciones a distancia, informes de exámenes, screening de retiropatía diabética y otras cosas. Pero desde mi perspectiva y desde donde estoy ahora, en el Centro Nacional del Sistema de Información de Salud, creemos que la salud digital tiene que estar inserta en las redes asistenciales, más que tener un hospital digital. Potenciar la salud digital local para que sea en el contexto de la red. Pero sí, creo que da un servicio interesante en el uso de la inteligencia artificial en retinopatía diabética, informes de rayos, todas aquellas cosas que no requiera de la vinculación de la red, me parece que tenerlo en un lugar centralizado podría ser muy eficiente y muy costo efectivo. Pero el nombre creo que genera distorsión en ese contexto. Así que estoy de acuerdo con usted. Súper. Quería hacer una pregunta, doctora Enrique, respecto del advenimiento. Efectivamente, ayer se votó en la sala y se aprueba, digamos, esta ley, digamos, que daría espacio a propender a la interoperabilidad de los registros clínicos. En un sentido bien práctico, ¿cuáles serían los pasos o los eventuales primeros pasos que podrían conducir una implementación, ya pensando bien desde lo operativo, sobre todo en un espacio, digamos, que tal vez no estamos todos tan involucrados en este tema, pero que sí, digamos, tenemos estas mismas expectativas de algo más concreto. Entonces, ¿cómo visualizaría una eventual implementación, primeros pasos? Bueno, lo primero o una de las primeras cosas que sería relevante hacer es identificar quiénes todavía no tienen registro clínico electrónico. Porque si bien es algo que tenemos como la percepción de que está en todas partes, todavía hay zonas del país donde no está. O incluso acá en Santiago, hospitales grandes que lo tienen implementado para algunos servicios y para otros no. Entonces, tomando eso como base, primero tenemos que llegar a un estándar mínimo de asegurarnos que todos lo tengan. Y después de ahí en adelante hay que identificar qué software o qué plataforma está usando cada institución y ahí empezar a ver qué características tiene el software para ver qué brecha tiene para poder cumplir con lo que la ley está pidiendo. Si la brecha es solamente decir, mira, en realidad mi sistema por defecto es interoperable, por lo tanto yo lo único que necesito es que me digan a quién me tengo que conectar, perfecto. Pero nos vamos a encontrar con otros lugares donde simplemente nada de lo que tienen es interoperable y por algo muy sencillo que yo mostré, porque está hecho con un lenguaje y una estructura que no sigue ningún estándar. Por ende, esos registros clínicos probablemente va a haber que hacerlos de cero o va a haber que comprar o contratar algo que ya cumpla con esos estándares. Y entre medio, algo que mencionaba que tiene que ver con que algunos a lo mejor solo van a necesitar adaptaciones y van a poder cumplir. Yo creo que ese es el piso, o sea, primero entender o hacer una caracterización de en qué estamos, qué nos falta por llegar a un mínimo, cuál va a ser ese mínimo, y de ahí hacia arriba cómo vamos a crecer, cuánto vamos a crecer y cuánto nos vamos a demorar. ¿Puedo comentar algo? Bueno, a propósito de lo que comentaba sobre, hay un ejemplo concreto que estamos trabajando desde el centro del Ministerio de Salud en, digamos, interoperabilidad de tiempos de espera. Que la interoperabilidad se trabaja, como se dice, por casos de uso. O sea, uno no puede hacer interoperar toda la ficha en un mismo momento, digamos. ¿Por qué no? O sea, uno puede decir la solicitud de cirugía, y este primer caso de uso sin ley incluso. Y partió, como dijo Gloria, primero definiendo servicios que tuvieran registro clínico electrónico en toda su red. Se partió en BioBio, que tenía un solo sistema, digamos, de registro clínico. Se probó en otro servicio, que tenía un sistema comercial, pero un sistema. Y un tercer servicio, que tenía un sistema de atención primaria y un sistema de atención secundaria. ¿Por qué se hizo así? Para ver si efectivamente éramos capaces de interoperar diferentes modelos de lo que decía Gloria, digamos, en qué situación están. En los tres modelos han funcionado, aquellos que tenían sistemas comerciales distintos, fue más difícil porque el comercial tuvo que poner, digamos, sus fichas ahí para hacer interoperable su sistema. Y de ahí en adelante, ese levantamiento sobre qué registros tienen y quiénes tienen y quiénes no tienen, ya existen y se va a ir, digamos, escalando este sistema, digamos, de a poco, que lo vamos a presentar el viernes. Y hay otras iniciativas también, la receta electrónica interoperable. Entonces, uno va juntando elementos y terminas con un registro clínico electrónico. O sea, si fuera haciendo interoperabilidad de los registros, que no es, y yo creo que es súper importante, porque me tocó aclarar esto en algún momento, en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados me decía, pero es que yo no quiero que vaya y cualquiera entre a mi ficha clínica. La interoperabilidad no es que yo vaya y entre a cualquier ficha clínica y a toda la ficha clínica, sino que es compartir un conjunto mínimo de datos que está definido por la autoridad para decir que permita hacer trazabilidad. Los diagnósticos, los medicamentos que está tomando y otra, digamos, serie de... Muchas gracias. Y la expectativa es que... Sí, por favor. Quería agregar algo relacionado a una cosa que mencionó May, y es que también con los sistemas que se compran, que son de empresas, a veces por contrato no se pueden intervenir. Por lo tanto, aunque tecnológicamente sea perfecto, si por contrato no se puede, entonces ahí hay que llegar a negociar con ellos. Y negociar con ellos muchas veces implica que a uno le dicen, ok, yo lo abro para que lo uses, pero me tienes que pagar X cantidad de dólares, y solo lo puedo hacer yo, con mi gente. O, sí, te permito que lo hagas con tu gente, pero eso tiene un costo adicional. Y así. Entonces, hoy día se estaría pensando... Le doy la palabra al tiro. Se estaría pensando que esta implementación debiese ser desde el censo. Una cosa así, ¿no? No, no, no es del censo. O sea, esto es una implementación que está regulada por ley. O sea, nosotros estamos apoyando con los expertos en interoperabilidad, estamos apoyando al Ministerio de Salud, digamos, en forma como un bien público del censo. O sea, es un proyecto que estamos haciendo en conjunto, no es que nosotros lo estemos haciendo, no. O sea, y el repositorio tiene que ser el Ministerio de Salud, y la gobernanza de datos tiene que ser el Ministerio de Salud, o sea, tiene que ser la autoridad sanitaria, no puede ser un tercero. Otra pregunta, ¿tendría, digamos, que conducirse desde una figura que en tu momento de hoy día no existe en el Ministerio? ¿O habría que crear una estructura? No necesariamente, porque el proyecto que nosotros hicimos, porque los proyectos de interoperabilidad son, tienen... ¿Quién es el dueño del proceso? Redes. ¿Quién es redes y atención primaria? Por ejemplo, digamos... ¿Quién es el dueño del dato? Deis, que es el que tiene que, digamos, manejar y articular el dato. ¿Y quién es el que da el soporte tecnológico, que es TIC? O sea, trabajo coordinado, no necesitas otra estructura. ¿Y los datos siguen vinculados a las aplicaciones? ¿Qué es la verdad que señala... ¿Los datos siguen vinculados a las aplicaciones? ¿No es muy difícil? ¿Al hacer este acoplar? Perdón, perdón, me disculpo. No, no se lupa. La realidad es que siguen los datos acoplados a las aplicaciones. Y necesitamos que esos datos estén desacoplados de las aplicaciones para que esos datos puedan circular libremente por la red, que es la situación ideal. Aunque nuestra población no se desplaza tanto, tenemos realidades donde usuarios vitrinean servicios de salud diversos, vecinos, que pertenecen a subredes distintas. Entonces, la imagen de la red como un todo sigue siendo el santo grial, el horizonte, pero tenemos microredes que todavía pueden articularse y ser capaces de funcionar a partir de esta brecha de interoperabilidad que todavía existe. De esto se viene hablando hace 10 años, muchos años. Van varias iteraciones. Esta nueva iteración está mucho más poblada de cerebritos y cabezas pensantes que las iteraciones originales del 2009 o antes, cuando se publicó el famoso libro Azul por parte del Ministerio, porque se dieron cuenta que no tenían que ser dueños de los computadores, sino que había computadores MSDOS en los servicios de salud y había que hacer una nivelación de capacidad de infraestructura física primero. Y ahora estamos hablando de capital humano y después vamos a hablar tal vez de corregistro, cuando estemos en la corresponsabilidad del cuidado y conversando con nuestros pacientes un poco más horizontalmente. Entonces, hay harto por recorrer todavía. Pero hay que hacer nacer la guagua para que crezca y se desarrolle, porque si uno no los… Si el parte… Si hay una mujer que puede tener una voz en un mes. ¿Sí? Si hay un ingeniero todavía. Entonces, es bien… Yo todavía no voy a preguntar cuánto tiempo falta. El micrófono. No, perdón. Bueno, eso no queda en… Yo solo quería agregar que el dueño de los datos es el paciente. ¿Quién los custodian? Eso me refiero. Claro. Sí. La calidad de la captura es la… Lo que me dice es que… Está bien. Lo siento. Yo quería agradecer y también hacer una pregunta que va un poquito en relación a la ética. Recién la Josefina Bascuñán habló de la universalización de la APS y cómo va a incluir la toma de decisión compartida, que es un tremendo tema. Y que no es simplemente, señora, se va a tomar esto, quiere hacerse eso, firme acá, consentimiento informado, ¿cómo lo conocemos? Entonces me pasa a mí, me pasa con la ficha electrónica, que la tengo a disposición en la clínica donde trabajo, que como que nos robotiza de alguna manera la ficha electrónica, a pesar de que tenemos en la clínica donde yo trabajo un buen tiempo para atender a los pacientes, la ficha te encuentras con 500 siglas, no hay nada del paciente ahí, no hay mucho. Es la ficha que yo miro de las atenciones de mis compañeros previos, que no necesito una entrada especial porque no son atenciones de salud mental, para tranquilizar, que esa tiene como una restricción. Pero cuando veo ahí, encuentro paciente MRE, LSE, PQRM, hematocrito, entonces creo que la ficha lo que nos pasa es que nos robotiza y pienso que la ficha del futuro debiera tener integrado un espacio que diga decisión compartida con el paciente, ¿cómo está la autonomía de este paciente? ¿Qué decisión está tomando? Hay una ley avanzando, que es la ley Adriana, que va a tener planes de parto. El plan de parto tendrá que estar en la ficha, supongo yo, subido por la mujer, ¿en qué? ¿En sus propias letras o no? Lo va a escribir ella, lo vamos a escribir nosotros. Pero no puede ser que la ficha, por más electrónica y fantástica que sea, nos tenga así de robóticos, en que finalmente ahí yo no veo, veo mucho menos literaria esa ficha que la que era en papel, que era bastante más literaria. Y que si uno recibe al paciente, la gracia es que tú lo recibas en una urgencia y tú sepas que el señor no quería ser atendido de una manera, no quería conectarse a un ventilador, sí o no, tenía una cierta capacidad de decidir quién era esa persona, digamos. Pero si encontramos puras siglas y el hematocrito vamos a estar igual de perdidos y finalmente la decisión compartida no se va. Entonces quería preguntarles un poco, muy cortito, porque yo sé que se tienen que ir y que ya es tarde, cómo hacemos más humanos este tema también. Muy breve, y en relación a lo que dice Ana María, yo creo que la alfabetización en salud para nuestra población aquí es fundamental para que ellos puedan ser parte de las decisiones que tienen que ver con su propia salud. O sea, una población no educada no puede tomar decisiones. Además del convencimiento nuestro como gremio, es cierto, de que las decisiones sí deben ser de los pacientes, pero necesitamos un paciente, además de competente, que eso es cierto, depende de su ciclo vital, pero también un paciente alfabetizado. No un paciente alfabetizado, una población alfabetizada. Yo frente a eso creo que en términos tecnológicos algo que podría ayudar es tener una ficha que nos haga más expedito el registro. Cuando yo atendía pacientes tenía 15 minutos para atenderlos, de los cuales si tenía que hacer una licencia médica electrónica, se iban 4 minutos cronometrados solo en hacer la licencia. Si eso implicaba hacer una notificación GES, eran 4 minutos más. Entonces de los 15 minutos, 8 se me iban haciendo papeles. Entonces, en 8 minutos, entrevistar al paciente, examinarlo, darle las indicaciones, explicarle. De repente a uno le tocan, o por lo menos cuando yo estaba en la estación central, me tocaban pacientes extranjeros, principalmente chinos, donde tenía que explicarle y darle doble copia de la receta, porque una era la que se iba a la farmacia y la otra era donde con letras chinas se escribía lo que yo le estaba explicando. Entonces, ¿cómo tener una ficha? Yo decía, por ejemplo, ya si voy a atender un paciente que viene por algo respiratorio, donde diga disnea y yo pinche disnea, donde diga, no sé, le duele el tórax al respirar, y yo pinche, y yo seleccione, y esa selección múltiple, como no voy a tener que redactar, me permita tener más tiempo para poder hacer el resto de las cosas con el paciente, pero igual tener un campo de texto libre donde yo quiera poner observaciones o anotar alguna otra cosa que pueda ser relevante, ya sea para mí cuando va el paciente o para cuando vaya con otro colega. Pero hay ciertas cosas que, sobre todo en las especialidades, están súper estandarizadas, o sea, no sé, el neurocirujano probablemente no va a ir a hacer un examen de lunares, más allá que a lo mejor de repente si a un lunar le vaya a llamar la atención, pero tiene un protocolo mental de cómo atender a su paciente, de cómo va a llenar la ficha, y eso lo podríamos reducir a selección múltiple para especialidades o para patologías específicas que te ahorren tiempo. Y por otro lado, con lo que es la interoperabilidad, el llenar la licencia médica electrónica, ya no me va a preguntar probablemente de nuevo la dirección del paciente, y que le ponga de nuevo el diagnóstico, y que le ponga... No, sino que debería ser directo, pero sí yo poder decidir si tengo que hacer algún cambio, porque no sé, justo el paciente se cambió de casa, entonces, o va a ser el reposo en otro lado. Pero que eso nos ayude, que esta interacción entre plataformas nos ayude a disminuir el tiempo administrativo de la consulta para llenarlo con tiempo de atención de verdad. Yo quería también agregar que hay un tema de formación de los profesionales de la salud, o sea, ellos están escribiendo en la ficha clínica como escriben los WhatsApp, y es un tema de formación. O sea, ¿para qué voy a usar el WhatsApp? ¿Lo escribo? Pero tiene que ver con un problema de formación y transformación digital en los estudiantes de medicina que escribir una ficha no es lo mismo que estudiantes de la salud. Y, bueno, y también pasa porque los sistemas que estamos incorporando no nos permiten hacer buena calidad de registro también. O sea, seamos y dejamos que se permita escribir hemoglobina de cualquier forma, etcétera. O sea, también tiene que ver con la calidad del registro en el cual tú te estás enfrentando. Pero la formación de la, digamos, la adopción también en las instituciones, o sea, cómo se hace la incorporación de un sistema de registro médico electrónico, de la importancia que tiene, etcétera, y otros sistemas que funcionan a la maravilla, como el recorrecimiento de voz. Tú puedes estar conversando con el paciente y se está escribiendo en la ficha clínica, incluso lo que te dice el paciente. O sea, y hacer todo este tema, y yo cuando empecé a hablar de este tema yo les decía, ¿ustedes saben a cuántos registros un médico de urgencia tiene que ingresar cuando llega un paciente mordido por un perro en la cabeza? Seis plataformas distintas. La plataforma para registrar la vacuna antirrábica. La plataforma para el GES porque es, ¿cómo se llama? Porque es traumatismo cefalocraniano. La de la ley de urgencia, otra plataforma porque entró por urgencia. La del mordido de perro, porque hay una plataforma para registrar las mordeduras de perro. El registro clínico electrónico de la cuestión, y si además tú eres un niño chico, tienes que denunciarlo a la fiscalía porque puede ser un acto, digamos, seis plataformas distintas cuando tú atiendes a un paciente por un mordido de perro en la cabeza. Entonces tú dices, porque el sistema, porque no se continuó con el libro azul, digamos, permitió que cada unidad del Ministerio de Salud creara sus propios diseños, sus propias plataformas. Y esto que son seis, porque para qué te digo todas las que existen. Yo miraba el ícono una vez a un director de hospital y no te explico lo que es, o sea, un computador. O sea, la cantidad. Quiero recursos humanos, me toca. Quiero ver no sé qué cosa. Las notificaciones GES, los registros de pabellón. O sea, bueno, de eso estamos intentando apoyar para que efectivamente tengamos, no tengan que entrar a seis plataformas y que registren en la ficha clínica solamente puedan dispararse, notificaciones GES, notificaciones a la Fiscalía, puse la vacuna, etcétera. Presidenta, yo creo que tuvimos una estupenda jornada. Agradecerle nuevamente con un caluroso aplauso de los asistentes a la expositora. Gracias.